El edil Gustavo Vargas Cabrera hace entrega del El edil Gustavo Vargas Cabrera, presidente municipal de Huachinango, hace entrega de 40 luminarias tipo LED a la comunidad de Opaco, con un monto de 4.900 pesos, beneficiando a 1.800 habitantes. Esto con la finalidad de tener un mejor alumbrado para combatir la delincuencia y que los habitantes se sientan más seguros al transitar por las calles. El edil, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social y Rural, trabajan en un nuevo proyecto en el que se llevará a cabo el cultivo de aguacate. También mencionan que seguirán trabajando en la reforestación en Opaco. Antonio Barrera, juez de Paz, agradeció al presidente municipal por el apoyo brindado a la comunidad. Muchas gracias y sean bienvenidos. Que bueno que cambiemos las formas y que bueno que opinemos y que bueno que hablemos, pero también honor a quien honor merece, a la gente de ustedes, a los trabajadores de ustedes. Yo les agradezco. Tenemos que hablar con la verdad y tenemos que decir los alcances de este proyecto. No estamos abandonando aquí la región, pero sí yo tengo que estar gestionando los recursos para poder aterrizar esto aquí. Y aquí estamos. Siempre voy a estar aquí. Agradezco las intervenciones. Agradezco a la gente de Opaco estar aquí presente. Gracias, jueza de la orden, Antonio. Gracias, enhorabuena a todos y gracias por estar presentes. Para el Imparcial de la Sierra Norte, Liliana Juan.